A las 22 horas con 8 minutos y 28 segundos llegan otros dos jóvenes vestidos de oscuro. Ellos también ingresan juntos pagando un solo pasaje. En otra cámara se aprecia a las 22 horas con 8 minutos y 55 segundos a los tres sujetos que ingresaron primero descender hacia el andén. A la derecha de la toma un hombre con playera blanca y con una mochila negra a la espalda. En medio otra persona con playera negra es abrazado por su compañero. Detrás de ellos vienen los dos jóvenes que ingresaron después a la estación. A las 22 horas con 9 minutos y 38 segundos se aprecia a los cinco sujetos caminando a medio andén hacia esta otra cámara. Los tres primeros avanzan abrazados y luego se detienen. Detrás de ellos están los otros dos. En este acercamiento se aprecia cómo ambos grupos entran en contacto. Al parecer se hacen de palabras. A las 22 horas con 11 minutos y 35 segundos se aprecia cómo empiezan a forcejear. A las 22.15 con 12 segundos se aprecia claramente al joven de playera blanca con mochila negra a la espalda empujando hacia el andén a otro joven. A las 22.15 con 25 segundos cae a las vías uno de los dos jóvenes que vestía de negro prácticamente al paso del metro. El operador del metro activa los frenos de emergencia pero no puede detenerlo. De inmediato corren hacia el frente del tren. Dialogan con el operador. Minutos después a las 22.21 con 3 segundos se aprecia a los tres sujetos que llegaron juntos huir de la estación. Uno de ellos, semicalvo, se quita la playera negra para no ser identificado. Algunos usuarios piden auxilio a un policía. Sube corriendo las escaleras para intentar darle alcance. Este video difundido por la Procuraduría del Distrito Federal fue determinante para consignar al presunto homicida de 22 años de edad quien fue puesto a disposición de un juez penal en el reclusorio norte por el delito de homicidio doloso eventual de la víctima que tenía 20 años de edad. La Procuraduría del Distrito Federal informó que los demás acompañantes fueron puestos en libertad bajo las reservas de ley. Iván González, Noticieros Televisa En un momento, en un momento en este noticiero, en este noche de viernes, en este noche de...